hola buenas pobres como siempre empezamos con intro pues a partir de ahora y hasta que termine el año vamos todos mis vídeos van a empezar con una promoción de canales o sea como si fuera un patrocinio ¿no? así que este vídeo que viene a continuación está patrocinado por el canal DECIERCIÓN perdóname si no sé decir el nombre pero que bueno que ya lo veis bueno aquí lo tenéis 46 suscriptores campanita activada importante como siempre y vamos a ver un vídeo para que sea rápido y no se haga muy largo el vídeo posterior así que aquí lo tenéis bueno chicos pues aquí lo tenéis ya sabéis el canal de me casi es la más ha quedado esto atrofiado bueno para aquí lo tenéis el canal del xion y con hemos dicho vamos a ver con 48 suscriptores y aquí tenéis hace vídeos de bola de dragón de fortnite y bueno battlefield 1 gta 5 así que aquí lo tenéis ya sabéis si os ha gustado pues suscribiros y bueno como he dicho hasta día 31 día de fin de año todos los vídeos que sube suba van a estar patrocinados por un canal en este caso el canal de este chico así que os dejo a continuación con otro vídeo de otro episodio de la miniserie hitman episodios no lo perdáis que tiene que ver mucho con la navidad hasta luego hola mozos hola mozo solo moza pues bueno pues ya estamos por aquí con el vídeo de hoy ya hemos dicho que en el patrocinio del vídeo que va de los episodios de hitman 47 y en este caso vamos con el episodio ladrones en navidad bueno pues el tema es el siguiente vale hay una fiesta de navidad con una pasarela vale de moda y hitman tiene el contrato que tiene que eliminar a dos ladrones los cuales quieren aprovechar la fiesta para así poder llevarse los materiales o las joyas o todo lo que hay más valioso en dicha fiesta no así con el follón de la fiesta y todo eso pues no se entera como vais estoy viendo porque en un principio no lo encontraba y entonces estaba buscándolo pero que bueno que al final creo que lo encuentro si a este el vídeo que me he bajado claro pero vamos a ver porque está en contrato yo estaba buscando por la campaña y todo eso pero bueno ya de camino vais viendo que es un juego que tiene bastantes formas de poder jugarlo no porque puedes jugar la forma de contrato lo puedes jugar online lo puedes jugar como personaje puedes poner como objetivo el personaje que quieras no por ejemplo aquí no son una misión que hay no puedes poner diferentes personajes que salen en esa misión no no sé si en este episodio consigo el objetivo ya que he grabado dos no porque uno me salió mejor y otro me salió mejor digo bueno grabo los dos y subo los dos y así hay la posibilidad de ver los dos no pero que bueno que ya veréis que está bastante chulo luego hay muchas formas donde te van dando pistas como si fueran pistas por ejemplo puede envenenarlo puede hacer que le dé una descarga eléctrica puede hacer que un objeto le caiga un foco en este caso ya que hay una pasarela puede hacer que otro personaje lo elimine puede por ejemplo luego también la característica que ha tenido siempre hitman si ya lo sabéis es que hitman podía podía puede disfrazarse ¿no? puede disfrazarse ¿no? con los enemigos que va dejando cabo eliminándolos de guardia de seguridad de policía de escolta de montón de cosas ¿no? de mecánico luego ya subiré otro vídeo también que es una de las misiones de las misiones finales porque esto la campaña comienza como que tiene que entrar en una nueva agencia para que vayáis cogiendo el hilo más o menos tiene que entrar en una nueva agencia y esa agencia le pone como una especie de pruebas ¿no? y en esas pruebas pues hace una de las misiones más difíciles que ha hecho esa agencia ¿no? deciros que me he estado informando me he estado un poquito mirando información sobre el juego de las misiones si eran ficticias o o eran reales ¿no? había partes reales y la verdad es que con lo que he encontrado me he quedado un poquito sorprendido ¿no? por ejemplo la... la... una campaña o una de las campañas que hay... aquí comenzamos ya ¿veis? decoración navideña... eh... quería encontrar el traje de papá noé pero no lo conseguí encontrar pero tengo que encontrarlo para hacer un vídeo ¿no? voy a hacer un vídeo musical con Heyman ya lo haré por ahí y lo haré vestido de papá noé bueno que lo que iba diciendo que... que... me he informado y una de las misiones es una misión real ¿no? ¿vale? que era un disidente cubano ¿vale? la... el cual es la KGB rusa lo ayudó a salir de Cuba ¿vale? para así poder... eh... que me dieron una información que necesitaba entonces yo busqué y he buscado esa información y resulta que es real ¿vale? han cambiado nombre han cambiado ciertas cosas pero es una misión que esa también... que se hizo en el año... mi no sé si fue el 81-82 eh... que para que veáis que muchas veces... ¿por qué digo esto? porque muchas veces estamos jugando un juego y decimos... ah... un juego es una... pero... la verdad que os voy a decir una cosa o sea muchas veces los juegos... eh... se basan en... en cuestiones reales daros cuenta por ejemplo todos los gorres con Tom Clancy para el que no lo sepa en la actualidad es un escritor que hace libros de temas de... de pionaje que es el creador de todas las películas de... de de... Ryan... Jack Ryan... el famoso espía de... la de... ...alhermano... alerta nuclear... la película que hay es Jack Ryan está basado en libros de Tom Clancy y Tom Clancy era un... antiguo coronel del S-A-S inglés... de servicio especial aéreo inglés... la fuerza especial inglesa ¿vale? y ha basado mucho en sus libros pues se basa en operaciones que hizo él y todo eso de hecho la última han sacado ahora hace poco una película ¿vale? que va sobre una un secuestro que hubo en una embajada en Inglaterra ¿vale? que fue la primera intervención que hizo el SAS en inglés donde John Claysey estaba en el grupo que asaltó la embajada inglesa que fue los secuestradores me parece que eran me parece no sé si eran palestinos o eran iraníes me parece que eran iraníes de Irán y bueno pues os aconsejo que la veáis hay historia hasta ahí ha pasado ¿vale? y bueno vamos al juego como siempre ya sabéis que a mí me gusta dar cosillas decir cosillas hablo mucho ¿no? ya que hablo mucho pues decir algo que sé que hay que a lo mejor algunos diréis pues me da gilipollas está hablando ¿no? pero bueno está ahí ¿no? hay historia lo podéis mirar cualquiera ¿sabéis? lo de la embajada de Inglaterra y todo eso no me acuerdo ahora mismo del título pero está ahí la película y vamos a ver bueno eh Hickman como sabéis tiene me están viendo eh tiene un como si fuera un sexto sentido en esta cosa pulsa y puede ver donde está el enemigo se ve la silueta en rojo ¿vale? eh aquí cogemos ahora un hacha y mejor que no la hubiéramos cogido porque nos vamos a quedar solos con la hacha y la vamos a liar ¿verdad? también estos juegos de tipo que tienes que ir con muy muchas me gustan ¿no? lo que pasa que mira la que le iba aquí me cargo a este y ya tengo que cargar porque no me di cuenta que estaba ahí salgo detrás de esta para que no dé la alarma pues el camino me encuentra este luego hay un cocinero ahí que está también un vigilante que también está ahí me lo tengo que cargar también vamos que la leoparda vamos que esto de sigilo tenía poco eh y no me puse no me no me da cuenta de ponerme el traje ahora vuelvo eh para intentar esconder los cuerpos que me doy menos que en cada taquilla meto dos esto es como todo ¿no? porque esto me están buscando ¿lo veis? ahora me están buscando entonces estoy dentro de la taquilla esto es lo que decía la visión que puedes ver donde están más o menos los enemigos ¿no? y es lo que os digo que a mí estos juegos tipo Hitman me gusta Splinter que sería bueno que sacaran ya uno de Splinter nuevo ¿no? o nuevo o saca una versión de los antiguos ¿vale? pero ya versionada a a a la época ¿no? con los gráficos con todo todo como tiene que ir ¿vale? ahora me voy a por el guardia directamente ahí está hachazo el de griot y hasta me pongo su uniforme de guardia esta misión la han puesto ahora para navidad porque realmente esta misión se llama Snowboarder y es una misión que se hace en París sobre una pasarela ¿no? que es alucinante que la tengo grabada también luego la subiré que tienes que eliminar al que hace la pasarela y a su mujer que pertenece a un a un grupo de terroristas que se llama Siayao y bueno hablando de todo un poco también deciros que Will Smith ¿vale? ahora ha hecho una película que se llama Gizzard yo la vi anoche y os aconsejo que lo veáis el mundo voy a decir no voy a dar spoiler ¿vale? el mundo ya está por todo gritado por todo lo que son seres mágicos hadas orcos elfos todo eso ¿vale? y Will Smith es un policía y su compañero es un policía orco y ahí lo dejo pasa una historia y sobre esa historia va todo basado ¿vale? no voy a dar más spoilers os aconsejo que la veáis se llama Gizzard Gizzard buscarla la última de Will Smith soy muy malo para los para los títulos pero la verdad es que está muy bien ¿eh? bueno continuamos por aquí intentando de eliminar todo rastro que hemos dejado porque hemos dejado un rastro bastante importante de de personajes muertos y vamos a ver si conseguimos hacer la misión que me parece que en esta parte de la misión no lo conseguimos aquí no me ha dado tiempo voy a ver este pero este digo es paso de ti no me ha dado tiempo de esconder y como veis lo metes que en una bolsa de cadáveres espero que se vea bien yo normalmente ya sabéis que subo buena calidad más o menos lo que se dice en imagen en vídeo pues para gustos colores ¿no? está la cocina que si tuviéramos por ejemplo veneno podríamos echar veneno ¿vale? y de envenenar a los objetivos toda esa historia ¿vale? esta esta misión fue más de tanteo aquí es luego una de las salidas por donde se puede huir ¿vale? no huir sino donde es la zona de extracción cuando tú terminas tu operación estoy buscando ¿habéis visto? el puntito rojo estoy buscando la zona para poder luego salir aquí está hay una mesa preparada en una bodega árboles de navidad por eso os digo que esta misión la han hecho especial de hecho está por un tiempo es fría es gratuita luego el episodio de Hisman van a episodiar lo malo que tiene que cada episodio vale vale un dinero ¿no? y si quieres tener el el juego completo lo puedes comprar completo también ¿vale? pero podéis comprarlo por episodio ¿no? yo no he hecho cuenta ¿no? porque no me di cuenta que se podía comprar completo ahora lo han puesto que se puede poner como veis como vídeo vigilante los guardias que hay en la puerta no me hacen ni caso pasan de mi y este igual me dice hola compañero ¿qué tal? y ahora ya estoy intentando buscar ahí hay un objetivo ¿lo veis? voy a poner vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero creo que aquí me cazan me cazan además que está entre el personal te puedes disfrazar ellos te van dando muchas opciones ¿no? te puedes disfrazar de lo que quieras ¿no? hasta de mujer si quieres de hecho luego en esta visión la he llegado a conseguir no sé si en este o en el siguiente capítulo y luego hay hago también la de París que es lo mismo pero sí la navidad y tienes que eliminar a los dos personajes esos que te he dicho y esa si la leoparda porque me tengo que disfrazar me persiguen un montón de veces porque hay niveles de búsqueda y entonces ahí es donde descubro que puedes ir recogiendo pistas ¿no? como por ejemplo hay una bloguera que quiere hacerle una entrevista al que va a cocinar a la pasarela esta es la parte de París pero le falta una lente que se la ha roto se va a escubar recoger la lente se la entrega la sigue luego hay otro porque van a hacer una especie de subasta para vender unos misiles nucleares y también puedes buscar un un de este ¿veis? aquí el grifo lo puedes encender y puedes dejarlo que desborde el agua ¿no? entonces vienen los vigilantes o este ese personaje este de blanco luego es uno de los personajes que hay que eliminar en la misión principal de París me esconde ahí dentro y luego me dice pero bueno pero que haces ahí chico aquí la leoparda me ha visto y la leoparda y no ahora veréis como si ni corto ni perezoso le meto la cabeza en el bate aquí me ven no sé no sé si consigo escapar la verdad no sé si consigo porque ahora salgo corriendo empieza porque hay niveles de búsqueda y tú te vas a esconder por ahí hasta que me baje el nivel de búsqueda que es lo que hago aquí ahora ¿veis? allí tengo el objetivo marcado en rojo yo me agacho aquí ahora a la espera de que baje el nivel de búsqueda es el objetivo bueno no ese es un guarda el objetivo en rojo y cuando está a los niveles de búsqueda el rojo está abajo ¿lo veis? abajo abajo es donde se reúnen los dos para contar el botín que han conseguido aquí ahora lo que hago es intentar me meto en el armario intentar que pase el nivel de búsqueda y una vez que pase el nivel de búsqueda ya quedas como que no no te conoce nadie ¿veis los puntitos blancos? los puntitos blancos son todos los que te están buscando ¿no? o los que te han visto y te reconocen pero luego le pasa como a los peces cuando llega un momento donde se le olvida ya vamos a intentar que son 22 minutos que si no o 23 minutos que me dé tiempo de despedirme porque ayer hice un vídeo no me di y posteriormente tuve que hacer otro para decir hasta luego o sea que bueno bueno pues ya ha pasado el nivel o está el nivel más bajo de alerta y me he podido escaquear ¿vale? así que ahora estoy buscando ahora intento subir arriba porque he visto uno que está arriba voy corriendo que en este juego no es aconsejable pero como no hay personal pues directamente ahora están abajo los dos lo habéis visto están en la sala esa que hemos visto los barriles ahí es donde están vamos a ver no sé si me da tiempo creo que si me va a dar tiempo de terminar esta misión y eliminarlo porque los pillo a los dos en en blanca como se suele decir ¿lo veis? aquí están los dos una ahí y otra allí este me lo cargo directamente reparto el cuello y fuera y ahora el otro sale corriendo se esconde por ahí pero yo voy de atrás ¿veis? donde tenían todo lo que habían robado ahí lo tenían en el suelo bueno vamos a ver ¿dónde te has ido? en un minuto lo tengo que encontrar porque se acaba la grabación bueno deciros que yo grabo vídeo por un lado y luego me doy comentarios pues ahora mismo es la única forma que tengo de hacerlo que creo que a partir de mañana ya lo haré todo junto y aquí lo tengo al otro ¿vale? así que fuera lo elimino parto el cuello y se acabó misión terminada y ahora tengo que buscar las salidas ¿vale? que la tenemos allí al fondo que es por donde os he dicho antes vamos para allá y salimos fuera de es arriba una cosa que no me gusta que ahí cuando tenía que haber puesto la puerta me cuesta hacerlo y bueno terminamos misión cumplida y desafío completado bueno chicos pues lo he dicho que espero que os guste ya os he dicho que a partir de hoy y todos los vídeos que suban van a estar patrocinados por un canal en este caso ha sido por el canal que hemos visto al principio en vez de meter intro así que hasta luego chau chau Gracias.